Y acaba de quedar instalada la capilla ardiente de Silvio Berlusconi, que ha muerto hoy a los 86 años. La capilla está en su mansión de Árcore, muy cerca de Milán. Es la inmensa villa que tenía ahí el exprimer ministro italiano. Y durante toda la tarde están llegando familiares, se han concentrado también a la puerta seguidores del cabaliere. Allí está, en Vila San Martino, Marina García. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. La famosa vila del Bunga Bunga, protagonista de las excéntricas fiestas de Silvio Berlusconi y también de acuerdos políticos en sus 30 años en la escena de poder italiana. A los pies de esta mansión, grupos de admiradores que vienen a despedir al exprimer ministro y a traer flores en su recuerdo. Bufandas del Milan y de Ilquera, su actual equipo. El Monza, mensajes de agradecimiento y de despedida. Hasta aquí ha venido Inés, que me decía... Este es un momento históricamente importante. Este es un momento históricamente importante. Se homenajea a una persona y a una personalidad. Una personalidad con luces y sombras que hoy recuerdan las decenas de medios de todo el mundo que hacen guardia a las puertas de Vila San Martino en esta capilla ardiente privada. Aquí se estará el cuerpo hasta el miércoles, donde el exprimer ministro será despedido en un funeral de Estado en Milán, la ciudad de su vida, de sus polémicos inicios empresariales y de sus televisiones, también la ciudad de las últimas horas de su vida. Ahora vamos a volver a Italia, pero antes el tiempo. Jordi Carbón. Buenas tardes. Las próximas horas no desaparecerá la actividad tormentosa y de madrugada tendremos algunas descargando con intensidad en cualquier punto del interior de la península, en muchos casos acompañadas de rachas intensas de viento. También afectarán de manera más aislada el litoral del Cantábrico o del Mediterráneo, especialmente en Cataluña. Y mañana por la tarde, mayor actividad tormentosa aquí hoy. Cuidado con las rachas intensas de viento, en algunos casos granizo. Mañana a última hora incluso alcanzarán el sudeste de la península. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Novedades en la selección de fútbol que el jueves, recordemos, juega en semifinales de la Liga de las Naciones ante Italia. Fran García, presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid, sustituye a Juan Bernat en la convocatoria de Luis de la Fuente. Y luego estamos en las calles de Manchester, donde el City de Guardiola celebra desde hace un instante el triplete de esta temporada. Comprobaremos si cantan los oasis. Empieza ahora, 25. Empieza en Italia. Corresponsal, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Se va a oficiar el miércoles el funeral de Estado por Berlusconi. Italia despide al hombre que ha condicionado la vida política del país las últimas décadas, cuando gobernaba y cuando no, Solés. Sí, los italianos despiden al ex Cavaliere, título honorífico que le fue retirado después de ser condenado e inhabilitado por el monumental fraude fiscal cometido precisamente cuando gobernaba. Lo despiden unos con emoción, con aplausos y flores hoy a la llegada del féretro, como hemos escuchado de Marina, con frases elogiosas de todos los dirigentes de la derecha. Lo despiden con respeto, desde la distancia de la divergencia política, los líderes de la izquierda italiana. Han destacado su europeísmo. Por ejemplo, el ex primer ministro Prodi, el único que le ganó en las urnas, fue en el 2006, aunque solo permaneció dos años al frente del gobierno, porque Berlusconi forzó su dimisión comprando votos a parlamentarios de la oposición. Por ello fue condenado también, aunque no cumplió la pena por prescripción. Se relacionó con los grandes del mundo, con Bush en apoyo a la guerra de Irak contra las armas de destrucción masiva inexistentes, con Putin, a quien invitó a entrar en la Alianza Atlántica, y con un sinfín de dictadores. Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto, Ben Ali en Túnez o Lukashenko de Bielorrusia. Para otros, en cambio, tuvo palabras desafortunadas. Elogió el bronceado de Barack Obama o la belleza del primer ministro de Dinamarca, Rasmussen, que dijo iba a presentarlo a su mujer, de quien se estaba divorciando. Pero nada hundió tanto su reputación europea como las palabras irrepetibles de absoluto desprecio, machismo y burla sobre el físico de la canciller alemana Merkel. Triunfó en su televisión privada, que le apoyó sin freno en política. Fue uno de los millonarios más ricos del país, dejaba atónitos a todos con sus polémicos chistes, algunas veces del peor gusto, o racistas. Pero Berlusconi ha sido el único y primer jefe de gobierno en la historia de la democracia de este país, que consiguió cumplir cinco años de una entera legislatura. Por todo ello, muchos italianos se identificaron con él, unos por admiración, otros simplemente por envidia. Joan, gracias. Gracias a vosotros. La muerte de Berlusconi recorre hoy el mundo entero. Ángel Villascusa. Muchos destacan que es la persona que ha definido la Italia contemporánea, como acaba de decir Emmanuel Macron. En esa misma línea se ha referido la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, que en un mensaje de Twitter dicen que es el hombre que ha dado forma a su querido país. Desde Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha dicho que era sobre todo un luchador. Las mismas palabras que ha utilizado Víctor Orbán, el primer ministro húngaro. Un mensaje que ha acompañado en Twitter con un Descansa en paz, amigo mío. Y desde Rusia, Putin ha destacado también esa amistad. Un amigo del pueblo de Rusia que siempre tuvo el privilegio asubrayado de decir lo que pensaba. En un telegrama, el Papa Francisco ha mandado sus condolencias y ha destacado su temperamento enérgico. En España, mensaje crítico de Yolanda Díaz tras enviar sus respetos a su familia y amigos. La disparidad del proyecto político que representó a lo largo de tanto tiempo el señor Berlusconi no adolece de mi compasión. Díaz ha sido el único miembro del gobierno que ha reaccionado a la muerte de Berlusconi. Hora 25. Aymar Dretos. Yolanda Díaz que intenta sacudirse de encima la presión que Podemos está intentando instalar tres días después de firmar el acuerdo con Sumar. Siguen criticando de Podemos que haya vetado Yolanda Díaz a Irene Montero de esas listas. Piden que Díaz dé marcha atrás antes del lunes que viene, que es cuando termina el plazo para registrar las listas. Pero Yolanda Díaz intenta zafarse de ese debate. Ha dicho que la gente quiere soluciones a sus problemas y que el resto de cuestiones no tienen interés. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos mantiene la presión tres días después de cerrarse ese acuerdo sin Irene Montero. Los morados siguen lanzando a Díaz a su candidata duras acusaciones. El error político de vetar a Irene Montero. No son ellos los que desmovilizan con la disputa, dice Isa Serra, sino la ausencia de su referente. Lo que puede también desmovilizar al electorado es cometer este error. Pero la consigna en Sumar es hacer oídos sordos a las presiones y las críticas y centrarse ya en hacer campaña. La pérdida de poder adquisitivo es lo que nos preocupa y nos ocupa. Díaz ha defendido hoy su acuerdo. España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Acuerdo con 15 partidos incluido Podemos a pesar de las críticas y ni siquiera ha hecho mención a Irene Montero. El resto creo que no tiene demasiado interés. Samin ha presentado hoy una de las piezas del puzzle que faltaban según ha avanzado la SER. Su número dos era el embajador ante la ONU, Agustín Santos Maraber, diplomático de 67 años y en su día asesor de los gobiernos socialistas de Zapatero y Felipe González, perfil de prestigio en su campo y de paso guiño a los votantes socialistas para lanzarse ya a una campaña que asumen no tienen nada fácil. Lo que han hecho hoy los socialistas ha sido intentar poner en el centro de la campaña el debate económico. Nadia Calviño ha pedido al Partido Popular un debate particular sobre este tema, sobre la economía. Frente a la política económica responsable y coherente del gobierno está la nada. Porque ¿qué propuesta tiene el Partido Popular? Creo que es evidente que el Partido Popular no quiere hablar de economía precisamente porque la economía española va muy bien. Y eso creo que es lo que explica que el Partido Popular no haya dicho ni quién, ni qué, ni para qué. Y por eso creo que es tan urgente que los ciudadanos conozcan cuáles son las propuestas que defiende el señor Feijó. El PP da largas a esta idea de un debate económico que ha propuesto hoy Nadia Calviño. Lo que ha hecho hoy el equipo de Feijó es confirmar la información que ha adelantado la cadena SER esta mañana de que el número uno del PP en la lista por Barcelona será Nacho Martín Blanco. Hasta hace cuatro días portavoz de Ciudadanos en Cataluña. Lo de hace cuatro días es literal. Dimitió de su cargo en Ciudadanos el jueves. Mariela Rubio. Sí, como ha avanzado la cadena SER, Nacho Martín Blanco, que dimitió hace solo cuatro días de su puesto como portavoz naranja en el Parlamento, va a encabezar la lista del PP por Barcelona, una decisión de fuerte impacto en el PP. Así, se ha preguntado al portavoz si esto no va a generar tensiones internas. Pues entiendo que no, porque aquí el objetivo no es el ombligo de cada uno, sino el objetivo es ganar el cambio en España, además de recuperar talento que pueda estar en los perímetros del Partido Popular. De Ciudadanos también proviene el número uno por Tarragona, Pera Lluís Huguet. Asimismo, Sergio Sayas, ex-UPN, expulsado de su partido por votar en contra de la reforma laboral, será el cabeza de lista por Navarra. Los miembros de la Dirección Nacional encabezan las listas de sus provincias. Bendodo por Málaga, González Pons por Valencia, Miguel Tellado por Acoruña y en el caso de Juan Bravo por Sevilla. El número uno por Madrid, Núñez Feijóo ha situado a la secretaria general del partido, a Cuca Gamarra, como cabeza de lista por La Rioja, por lo que no ocupará el número dos por Madrid, una posición clave esta última, sobre la que de momento Genova guarda silencio. Mañana Feijóo prepara un gran acto en Aranjuez con los cabeza de lista y antes del viernes se conocerán los nombres que faltan de Congreso y Senado. Y mañana el PP empieza a negociar con Vox en la Comunidad Valenciana. Mañana se va a producir la primera reunión del PP con Vox en esa comunidad. Hemos sabido esta tarde que quien va a ir a negociar a esa reunión por Vox es el candidato, el que fue candidato de este partido a las últimas autonómicas, Carlos Flores. Un señor que fue condenado en 2002 por violencia psíquica contra su mujer. Lo condenaron a un año de cárcel porque tras el divorcio se dedicó a perseguirla mientras llevaba a sus hijos al colegio o debajo de su casa y se ponía a gritar, a insultarla. Bueno, hoy la dirección nacional del PP, Borja Semper, ha dicho que a este señor no lo meten en el gobierno, que Flores es una línea roja. Y desde luego cualquier persona que haya pasado, que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. Obviamente para nosotros alguien que es un maltratador y que ha sido condenado por maltrato pues no es una persona que se debiera dedicar a la política. No debería dedicarse al ejercicio activo de la política. Ha cumplido con la sociedad, pero no es una persona que represente a los ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto de personas. Entonces esta es nuestra posición. Es nuestra posición, claro. ¿La posición de quién? ¿Del PP, de la dirección nacional? ¿De todo el partido? Porque hoy mismo el PP valenciano decía que ellos no vetan a nadie. El Partido Popular no ha vetado a ninguno. El Partido Popular no ha vetado a nadie. Esto es lo que ha dicho Juan Francisco Pérez Llorka, vicesecretario de los populares valencianos. Así que la dirección autonómica del PP dice que vetos ninguno. A pesar de que la sentencia por la que se condenó a este señor es muy explícita. Le gritaba a su exmujer te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo. Radio Valencia, Julián Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Flores, diputado electo del Scorch y como dices, candidato de Vox a la Generalitat. Fue condenado en 2002 por un delito entonces considerado de violencia familiar pero que hoy quedaría claramente dentro de los considerados como violencia machista. La Audiencia Provincial de la capital del Turia le condenó entonces por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja y madre de sus hijos a la que según la resolución judicial provocó un terrible quebranto psicológico según recoge la sentencia que ha sido consultada por la cadena. Si lo decías, frases como te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo ladrona. Ese fue el quebranto psicológico por el que fue condenado Carlos Flores. Bueno, pues este señor va a ir mañana a negociar con el PP valenciano en nombre de Vox, Julián. Sí, el de mañana es el primer encuentro oficial entre el PP y Vox de cara a recabar apoyos para la formación de gobierno. Carlos Flores nos acaba de confirmar que va a estar en esa reunión. Dice que es él el representante de Vox y en consecuencia el interlocutor con el Partido Popular de cara a posibles pactos. Asegura que con quien se va a sentar a discutir sobre el futuro de la comunidad valenciana es con Carlos Mazón, el presidente del PP valenciano, y no con Borja Semper. La opinión que me importa es la de Carlos Mazón, de modo que escucharé mañana sus propuestas y actuaré en consecuencia, nos ha dicho hace tan solo unos minutos Carlos Flores, aunque será mañana, afirma cuando hable ante todos los medios de comunicación. Julián, gracias. Un saludo. Hoy han empezado los trabajos en el Valle de Cuelgamuros para identificar y exhumar los cuerpos de las 128 víctimas de ambos bandos de la guerra civil que fueron enterradas allí y que han reclamado los familiares. Los forenses han empezado en el nivel más profundo, en la cripta del Santo Sepulcro, donde han sacado 20 cajas con restos de víctimas y de ahí irán ascendiendo para localizar todos los cuerpos. Un trabajo que, según los técnicos, va a llevar semanas. Pero, tras muchos años de espera, hoy ha empezado. Hoy es un día importante para las familias. Adela Molina. Familias como la de Fausto Canales, que a sus 89 años lleva 20, esperando a recuperar a su padre y a su tío. Lo estoy viviendo con ilusión, con esperanza, pero con realismo. Realismo porque los trabajos de recuperación e identificación no son nada fáciles. Más de una década llevan esperando también Silvia Navarro y su familia, que reclaman los restos mortales de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma. Tenemos una mezcla de, como digo, esperanza en que los trabajos transcurran sin novedad y de la manera más rápida posible, puesto que hay hijos de muy elevada edad esperando. Concretamente, uno de ellos tiene 100 años. Ambos reconocen, además, que la posibilidad de un cambio de gobierno en las próximas elecciones añade incertidumbre a un proceso por el que han esperado tanto tiempo y que esperan que no tenga marcha atrás. Para nosotros, como hemos dicho siempre, esto es un tema de derechos humanos y no tanto de adscripción política. Lo que se está haciendo es una actuación y un acto de democracia que no puede ser visto mal ni siquiera por la oposición. Otras 126 familias reclaman también a sus seres queridos para darles una sepultura digna fuera del Valle de Cuelgamuros. La mayoría son represaliados republicanos, pero también hay peticiones de víctimas del bando franquista. Insiste el gobierno en que estas exhumaciones son cuestión de justicia. Félix Bolaño es ministro de la Presidencia. Yo creo que es de justicia para todas esas familias que han pedido recuperar los restos de sus seres queridos. Por cierto, familias de uno y de otro bando, de los dos bandos, y yo creo que es pura humanidad. El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Madrid. José Cobo sustituirá a Carlos Osoro al frente de la principal diócesis de España. Es un arzobispo de corte aperturista que Francisco nombra para la capital de España frente a quienes desde dentro de la Iglesia insisten en tesis ultraconservadoras. Mariola Lourido. Son las dos caras de la Iglesia en España. La más cercana al Papa, que llega como José Cobo con ganas de cambios y compareció nada más ser nombrado. O unas ganas de reubicar la Iglesia dentro de nuestro mundo, quizá con otras claves, con otros lenguajes, o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad que cambia, cambia vertiginosamente. Y la más reaccionaria que ha criticado al arzobispado de Madrid por respaldar este fin de semana el encuentro de familias con hijos LGTBI. Desde el altavoz de Radio María, el obispo Munilla se lanza contra el mes del orgullo y el uso de la bandera arco iris. Una imagen bíblica, que es la imagen del arco iris, se ha desfigurado completamente. Se utiliza de una manera en la que pasa de ser signo de la alianza, de la alianza con Dios, a ser signo del orgullo. Se desvincula de Dios, se desvincula de la ley natural. El Papa sigue con la renovación de los jefes de la Iglesia para reforzar al sector progresista frente a los ultraconservadores. Ojo a esto, gordos del mundo. La ciencia ha demostrado por qué a las personas gordas les cuesta perder peso. Al comer, el cerebro de las personas con sobrepeso reacciona diferente al de las personas delgadas. Cuando alguien gordo come, su cerebro produce menos dopamina que cuando come alguien delgado. Y por lo tanto, el gordo come más en busca de más dopamina. Javier Gregori. La dopamina es un poderoso neurotransmisor y provoca señales gratificantes en el cerebro cuando comemos. Y por esa razón, si se libera menos en el caso de los obesos, estos tienden a comer más hasta poder acabar con la desagradable sensación de hambre. Y por lo tanto, tienen también más dificultades para poder adelgazar. Este es el descubrimiento básico que ha realizado un equipo de científicos de la prestigiosa Universidad de Yale, en Estados Unidos, y que publica la revista Nature. Y estos hallazgos ya pueden ayudar a hacer mejores dietas para las personas con obesidad. Por ejemplo, priorizando el consumo de alimentos que liberen más dopamina, como el tomate, como explica la doctora Dirdy Nariño. Alimentos que nos pueden ayudar a que nosotros mismos subamos los niveles de neurotransmisores. Según esta nueva investigación, las personas con obesidad también generan menos señales al cerebro desde el estómago y, por lo tanto, tarda más en llegar la sensación de saciedad. En Jaén, en Andújar, todo apunta a que el Policía Nacional, que ha muerto este fin de semana cuando mediaba en una riña vecinal, realmente murió por un disparo del otro policía que estaba allí. Y no, como se dijo en un principio, por las puñaladas del vecino al que trataban de reducir. Los investigadores creen que cuando un policía disparó al atacante para abatirlo, esa misma bala mató al atacante y al otro policía que se acercaba a ellos por detrás. Y terminó recibiendo la bala. Andalucía, Mercedes Díaz. La misma bala ha matado al Policía Nacional, Juan José Lara, que está siendo enterrado a estas horas en Marmolejo, en Jaén, y al agresor, según la principal hipótesis que barajan los investigadores. Que es una bala que sale de la pistola de su compañero policía. El Policía Nacional, que como se ve en los vídeos, está en el suelo, tumbado de espaldas, después de que el agresor se haya abalanzado sobre él con un cuchillo y un martillo. En esa posición, desde el suelo, dispara al agresor. La bala le impacta en un costado. Tiene orificio de entrada y salida y acaba en el cuerpo de su compañero fallecido, que está a unos metros. El agente que dispara se libera del individuo gracias a unos vecinos. Y cuando ya están los dos de nuevo de pie y se encuentra herido, empuña de nuevo su arma y dispara a las piernas de este hombre. Estos impactos nada tienen que ver con su muerte. Dani Alves seguirá en la cárcel. La audiencia de Barcelona le ha denegado por segunda vez la libertad, alegando que el riesgo de fuga sigue ahí, por mucho que el futbolista se haya empadronado en España y haya matriculado a sus hijos en un colegio de Cataluña. Cosa que los jueces entienden que el futbolista hizo para salir de prisión, precisamente para demostrar que no había riesgo de fuga. Radio Valencia, Gemma Alegri. Sí, el tribunal insiste en el riesgo de fuga y considera que la documentación que acredita el empadronamiento de sus hijos en España está hecha exprés para demostrar su arraigo. Además, asegura que hay suficientes indicios en contra del futbolista que incluyen huellas de la denunciante en el baño donde tuvo lugar la supuesta agresión sexual. Lo que no ha valorado la audiencia de Barcelona son las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca. Según la defensa de Alves, estas muestran cómo la víctima entra voluntariamente al baño, pero el tribunal recoge que, aún así, no puede justificarse una posterior agresión sexual por parte del futbolista. Para acabar la instrucción del caso, antes de que pueda ir a juicio, solo queda una prueba, un examen psicológico de la denunciante para demostrar posibles secuelas de la violación. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Es una manía extraña, pero el caso es que los españoles enterramos bien. Nos cuesta recordar la verdad horrible de la cara oscura de los recién fallecidos. El de hoy, Silvio Berlusconi, 86 años. Para respetar la tradición, destaquemos lo bueno de su historia, el deporte. El caballero, no se sabe por qué se le bautizó así, encumbró al Milan a la cumbre europea. Presidió 30 años un club que se convirtió en mítico, empujó el fútbol del sur de Europa, imaginativo, habilidoso, sorprendente, frente a la altura del nórdico, alemano, británico, pero siempre metálico, forzudo, brutal, casi inhumano. Prefiramos acordarnos de eso y olvidarnos de todo lo demás. Por ejemplo, de que cuando pasó a presidir el Monza, prometió a los muchachos que si ganaban les brindaría un autobús de prostitutas en el vestuario. Por ejemplo, de que representó el machismo nunca satisfecho a golpe de talonario y el abuso de jóvenes bellas, seducidas por el lujo y abandonadas por la soberbia de un viejo declinante. Por ejemplo, de que el presunto caballero empezó especializándose en la especulación urbanística, quizá con la mafia, seguro que bajo la protección de algún político corrupto y que tuvo que lidiar con múltiples procesos por fraude fiscal, abuso sexual y otros desastres. Por ejemplo, de que su indiscutible habilidad teatral condujo a la solemne fundación de la telebasura en el continente europeo o que introdujo el populismo ultra con la excusa del antipartidismo autoritario inspirado en la figura del Duce, un autoritarismo azucarado y premonitorio. Olvidemos también que entró en el Partido Popular Europeo gracias a José María Azlar y a los trapicheos del que sería su yerno, Alejandro Agac, el primer blanqueo del primer populismo de los últimos 30 años. Se estrenó en el Parlamento de Estrasburgo siempre maquillado, por si la tele y ahora le despiden con elogios esos sátrapas, el ruso Putin, el húngaro Urbán y otros, algunos, más modestamente, guardamos nostalgia de sus futbolistas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias.